Hola amiguitos, hoy vamos a estar jugando de golpe Ese golpe no, este golpe Voy yo primero, segunda No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó ahí? No, no, no Ay, gracias Ey, 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 espérate Ah, golpe Dale ¿Y esa carta de golpe? o si ella no va es un golpe además cuando tiene una carta de golpe bueno yo estoy sorry pero no amor no Samantha no 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 sí 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 mandarle un saludo a sus amiguitos yo quiero jugar chess conmigo bueno digan adiós a su amiguito hasta la próxima